¡Señor! Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Life. Yo soy Pop Machine. Yo soy Renace. Yo soy Anita. El día de hoy reaccionando a Charly XCX en su canción Guess con nada más y nada menos que Billie Eilish. Un lanzamiento muy esperado. Ha sido muy mediático este lanzamiento. La señorita Charly XCX que hace tiempo estaba viendo que la primera canción mainstream que yo conocí de ella fue Voice hace ocho años. Eso fue antes de Boom, Clap. No sé. Pero yo la conocí con Voice hace ocho años. Entonces eso quiere decir que la señorita Charly XCX que para muchos es una artista nueva, pues no es una artista tan nueva, pero... Ella hizo el soundtrack de una película que se llamaba Bajo la misma estrella. Ok. Y que eso es como el 2013, 14. 2013, 14. En la época en donde yo también la conocí a través de Fancy. Y creo que ese fue como el primer momentum que ella tuvo, si no me estoy equivocando. Claramente el momento que está teniendo ahorita Charly XCX es bastante más grande, bastante más considerable. Su álbum Brad fue tema de conversación muy fuerte en lo que es la cultura pop y en la cultura del pop. Y realmente sí es muy propositivo, ¿no? Como que se monta en esta ola de la electrónica que está apoderándose del mainstream y realmente tuvo un impacto cultural grande. Lo suficientemente... Sí, fue como lo suficientemente profundo como para calar en la cultura pop, pero lo suficientemente sencillo para que la gente lo entendiera. Y también lo suficientemente propositivo para que pusiera algo nuevo sobre la mesa. Y bueno... Novedoso, pero familiar. Así es. Exacto. La fórmula secreta de los hits. Y bueno, una pregunta. Tú que estás más familiarizado con el Brad. ¿Billy Eilish estaba en la canción Guess desde siempre o estás en una versión nueva? Uy, no me acuerdo. Bueno. No, en ese álbum original yo no estaba Billie Eilish. ¿Y la canción estaba? No, eso sí no sé. Pero estoy seguro que no estaba Billie Eilish. Bueno, vamos a ver Guess featuring Billie Eilish official video. Suscríbanse a este, el canal favorito de los amantes y las amantes de la música. Tremendo. Siento que tiene como un aspecto industrial dos milero. Sí, y es un video que desde el primer frame y desde el primer recurso visual con estas letras así te transmite un vibe como nuevo. Pero fíjense que Charlie siempre tiene un vibe como de, como inglés de alguna manera, como de chica de Londres que sale de fiesta. Sí, de acuerdo. Pues yo no tengo tan codificado ese código visual en mi cabeza, pero sí, esto de una nos da como un vibe como trashy, como retador. Sí. De acuerdo. Esto es muy dos milero. ¿Esto qué subgénero de electrónica sería? Esto es como un tipo de house. Sí, es un tipo de house, pero es que hay muchos. Pero como mínima lo que es. Como no tan melódico. Me gusta mucho el tratamiento de voz ahí. Como un porus. Como que todo se despeja y pum, todo el poco está en la voz. Sí, y es muy envolvente, como que tiene un tratamiento estéreo y pues es clara la referencia a esta clásica canción de Daft Punk llamada Technologic. Ok. By it you see, by it you do it. ¿Quién cree el impacto cultural que tuvo Daft Punk en la música electrónica? Daft Punk de los actos más influyentes en la historia de la música, diría yo. Entrada extra. Era la entrada. Que, a ver, no sé si esto sea una referencia, pero pues Bad Guy de Billie Eilish, pues una de sus canciones más famosas, tiene esta entrada en la que ella rompe un papel amarillo y ella sale. Entonces acá está... Es como llevaba al extremo. Exacto. Es como este mismo concepto de ruptura para entrar, pero llevaba al extremo así como lo dice Arenas. Y también otra cosa que me parece chévere resaltar en este video es como este, como esta retórica que hay como de una fiesta pesada en la que la gente se quita la ropa interior que hace como referencia a esta primera frase del coro. Como tú quieres adivinarte qué color tengo la ropa interior. Como que esa pequeña retórica se lleva acá a unos extremos, pues como que todo el mundo está tirando su ropa interior. Este que es como el nuevo look de Billie Eilish para esta temporada artística, ¿no? Para este álbum. Como más, más raperita noventera. Sí, sí, sí. Con unos colores como más apagados, con esas gafitas, como... ¿Cómo le llamaría esas gafitas? Es que es difícil, yo siento que cuando ya son propuestas de styling como muy sincréticas en el sentido de que toman de aquí, toman de allá, es muy difícil como ponerle nombre a esos estilos, siento yo. No sé si ahora lo que dices de la ropa interior, no sé si está ligado justamente por la estética como a la liberación sexual que estábamos teniendo las mujeres por allá en los 70, 80, como con el tema de los métodos anticonceptivos y la vaina, no sé. O pues, o sea, o la liberación sexual que está existiendo hoy en día con otras cosas también. Pues de alguna manera así como que reta la feminidad tradicional. ¿Cómo describirías tú ese reto que hace esta canción o esta estética? Porque no es una aproximación como femenina, como femenina súper delicada, tradicional la feminidad, sino tal vez un poco sucia, un poco... Sí, como más... Descuidada. Más visceral. Más visceral, sí. Más, sí. ¡Qué chimba! Bien, bien estallado ese drop, ¿no? Bien distorsionado. Me gustaría saber cómo se llama este estilo de música. Me acuerda mucho a música de un artista que se llama Voice Noise, que es un artista alemán como de la misma disquera de Justice y que pues yo nunca supe cómo se llamaba ese género, pero sí está bien cool. Es que justo, justo ahorita que tú hablabas de esta feminidad, o más bien de... es que siento que en este video como que hay mucha sexualidad, pero no es un video tan sensual. No. Entonces pues como que desligar un poquito la sexualidad y la sensualidad me parece como un asunto interesante este video. Y ese plano me encanta, o sea, porque es como... Como de la montaña de... De la montaña, porque es casi lo mismo, como que la liberación, así te ponen la cima. Como el empoderarte de... ¡Ay, teorías de Anita! ¡Dios mío! Claro, simbólico. Como... sí, como que el hecho de que tú te liberes de las cosas como mujer te empodera mucho, como empoderarte de tu propia sexualidad. Sí, además como con esta idea que existe de que la mujer llega a la casa y como que ya se puede quitar el brasier. Y uno es libre, weón. Sí, sí, sí. Let it go. Bueno, quiero hacer una salvedad que cuando digo que no es un video sensual me refiero al tratamiento audiovisual, porque pues claramente... No, pues como a la sensualidad clásica. Exacto. Creo que el productor de esta canción es el que está haciendo de conductor en la escena, que es un productor que ahorita está súper en tendencia, que no me acuerdo cómo se llama exactamente. Pero es un nombre que tiene D al principio, como D al... El uso del verde, parce. Ay, mira, 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 mira. Gente tan crack. Muy chévere. Una cosa interesante que hizo Charly en el lanzamiento de su álbum y fue cambiar las portadas de los álbumes anteriores, como para que tuvieran más consistencia. Bueno, muy cool. Mira esto. Todos los artículos de ropa interior que no han sido usados van a ser donados a sobrevivientes de violencia doméstica a través de la fundación I Support the Girls. Pues es que sí, en esa montaña debía haber mucha ropa interior que está en buen estado. Pero es curioso que lo pongan cuando la llanta le está pasando por encima. Sí, sí, pues, ¿cómo no? Eso genera imaginarios visuales que tal vez son raros. Sí, como que no me quiero poner una ropa interior que acaba de aplastar un camión, pero pues... Fíjate que hicieron una cosa muy a propósito con las letras minúsculas y es que el X y X está en minúscula, igual que el A. Billy Iris. Billy Iris, sí. Que ahorita, pues, eso ha sido muy de esta generación. Incluso el official video también está en minúscula. Ha sido como muy de esta generación el uso de la minúscula, ¿no? Un uso intencionado de la minúscula. Que tiene mucho que ver con cómo se ve un mensaje escrito en un teléfono. Gen Z, muy Gen Z. Sí, pero pues el teléfono automáticamente te pone la mayúscula inicial. Sí, pero... Yo no sé si esa es la referencia. Tal vez al principio no era tan... Sí, pero yo lo he visto mucho más como en esta era de como de redes sociales. Pero sí, o sea, de hecho la gente Gen Z le quita la mayúscula inicial. Porque hoy para que tú escribas con minúscula todo, tienes que desactivar la propósito. Exacto, exacto. A eso me refiero. Y pues bueno, ahí como para dar el datico de cóctel, pues como que el primer álbum de Billy Eilisho, creo que los primeros tenían todos los títulos de las canciones así, todo en minúscula. Entonces bueno, es un acto intencional claramente. Dos artistas que tienen marcas artísticas actualmente como muy sólidas, que han sabido penetrar en la cultura de una manera muy contundente. Y pues bueno, yo no tengo nada más que decir. ¿Algún comentario final? No, yo tampoco. Invitarlos a que se suscriban a este, el canal favorito de los y las amantes de la música. Y no siendo mucho más, desde Bogotá, Colombia, yo soy Pop Machine. Yo soy Arinas. Yo soy Anita. Y esto fue todo por hoy en otro Animal Life. Bye, bye, bye. Bye, bye. Un saludo por parte del Pretty Boy. Maluma baby. Maluma baby. Maluma, maluma rapeando, parci. Qué gran video. Cuando me quiero reír, pongo a Maluma rapeando. Claro que ustedes dicen que no rapeo. Esa es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Para pasar, para pasar.